La familia, amor mío, te va bien, bien. Y tú, amor de mi amor, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Ha agoniado de qué? ¿Por la clase? Bueno, entonces, vámonos. Sí, vamos a bailar. ¿Qué vamos a bailar hoy, Elfa? Bueno, vamos a continuar intentando ahí a poner las notas, no arriba de la música, pero con la música. Vamos a pensar que somos musicistas, que estamos bailando también, pero que lo más importante es la resultante de toda esta fiesta, que es escuchar e intervenir respondiendo de manera sonora lo que estamos escuchando y por los músicos. En este caso, una música mecánica. Pero imagínense fuera en vivo. Qué cosa maravillosa. Qué energía. Incomparable, mira. Bueno, entonces, yo voy a poner una otra música, continuando la serie de la influencia maciza del África en la música de Latinoamérica. Y claro, en nuestra latinidad, como brasileños también, y la gitanidad también, como les ha explicado ayer, que los gitanos que están ahí en el sur de España, 500 años, y que están absolutamente aculturados con la cultura de los hispánicos, de la Andalucía en especial, ellos tienen ahí influencia de África directamente. Imposible no tener. Tenemos ahí el África, el ladito, ¿no? Los arabes y los west indianos. Estamos todos ahí, juntos, en el mismo barco, a bailar, a escuchar la música. Claro que la resultante de todo eso son los timbaos, son los arzabes, los soniquetes que salen de nosotros. Porque si tú vas a comparar la música de los Balcans, de los gitanos que están ahí, en los Balcans, con la música de los gitanos que están ahí, en Andalucía, en el sur de España, va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué los gitanos que estuvieran ahí, en el sur de España, son tan distintos musicalmente? Ellos no vienen del mismo sitio de India. Sí, sí, sí. La escala musical gitana es la misma, tanto en los Balcans, cuanto en el sur de España. Pero los floreos, las melodías, las influencias que tuvieran los gitanos del sur de Europa, completamente distintos a los gitanos del norte, del Balcán. Los del Balcán tuvieron los eslavos, tuvieron los caucasianos, tuvieron los judíos, ashkenazín, tuvieron todo distinto, instrumentos musicales distintos, ¿no? Pero ya los del sur tienen los arabes con su percusión. Tienen una fuerte pegada percusiva. Es una música absolutamente percusiva, tan percusiva que el cuerpo es el propio instrumento percusivo. Esto que nosotros que bailamos flamenco no podemos olvidar jamás, que nuestro cuerpo es un cajón, un cajón en movimiento. Sí, nosotros somos un cajón perfecto, sonimos. Tenemos que aprender a tocarlo. Para eso, tenemos que escuchar, porque no tocamos solitos. No somos genios para componer músicas como Mozart, Beethoven. Bueno, si nosotros fuimos como ellos, quizás no necesitábamos de tantos colegas de banda, pero no. Nosotros aprendemos con nuestros pares, con nuestras parejas, con la gente que está ahí, antes de nosotros, a enseñarnos cómo escuchar y cómo responder a esta parola, a esta conversa, a esta charla. ¿Está bien? ¿Vamos ahí? Con placer. Ay, el fallo estaba con el olvido. Te echándome menos. Y yo también. Vamos ahí. No podía más quedarme. Y yo también. Vamos ahí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Vamos a escuchar y con suaves, suaves intervenciones, vamos a pensar que somos un otro instrumento percutivo. ¿Está bien? Bien. 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 Estos son estudios de improvisación. ¿Para qué postado? Bueno, déjame estar acá ahí. Estos son estudios de improvisación. ¿Por qué improvisación? Porque la improvisación, cuando tú no te preparas con un repertorio coreográfico, cuando no tienes un texto de memoria, todo sale más espontáneo. Incluso los errores. Los errores hacen parte de este espectáculo de la naturaleza espontánea. Yo, yo, en especial, soy una gran pesquizadora de este tipo de movimentación coreográfica espontánea. Eso que, claro que, a mí me encanta mirar personas con una coreografía perfecta, haciendo todo en conjunto como un cuerpo de baile. Muy bien. Vale todo. Pero yo, en especial, como el flamenco me propone la posibilidad de bailar sola. Y como, en especial, el flamenco tiene esta capacidad de hacerme una música, otra persona en la banda. Yo no puedo dejar de hacer como si yo fuera una cajonera o si yo fuera una guitarrista. Yo iba a hacer en una falseta. Yo iba a poner la cosa que estaba sintiendo. No. Yo no iba a decorar las falsetas con las notas. No. Yo iba a tener un repertorio de este repertorio y iba a poner más medio compás, sacar un medio compás. Yo iba a sentir libre para ser mí solo. Yo creo que el bailador tiene su oportunidad de serle solo, pero no todo el tiempo. Hay que tener un poquito de humildad y ponerse como un otro de la banda y movimentarse y bailar en conjunto y hacer solamente una cosa, ser solamente un órgano, órgano, solamente una, 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 una expresión artística. Bien, vamos así. De aquí para adelante nosotros vamos, vosotros ahí y yo aquí con cuatro notas, las cuatro, mira, planta, punta, tacón y golpe. nosotros vamos a hacer con este cuatro cosas, solo cuatro, vamos a hacer locuras, les prometo. Después vienen los chaflás, después vienen los látigos, bueno, la otra cosa. ¿Está bien? Hasta ahora vamos a nos quitar con estas cuatro cositas. ¿Cierto? Y no se olvide de hacer clases de flamenco regulares, practicar, hacer, bueno, obtener, obtener el control de vuestro cuerpo porque eso se obtiene con la técnica, estudiando mucho, repetiendo, repetiendo, lo contra, repetiendo. No es mi objetivo aquí. Ponerle la técnica, no. Tiene mucha gente que lo hace. Mucha gente, muy, muy, mucho mejor que yo. ¿Sí? Mi objetivo aquí es conducirlos como, como una guiada, como una estrella y le conduzco. Al camino del nor. ¿Nos vamos para dónde? Para la creatividad. Vamos a poner nuestro corazón en la boca. Vamos a sacar nuestra alma y poner los pies en el cuerpo entero. ¿Ah? Vamos a desnudar de verdad. No estamos bailando para nadie. Estamos bailando para nosotros y para la banda. Somos una cosa sola. No hay público. No, no hay público. El público está aquí adentro de nosotros. Ellos están a participar. Es una rueda. Es una, siempre una juerga. Estamos todos sin familia siempre. Así que les quiero. Quiero que sientan que bailar, que arte es una manifestación necesaria para el artista. Es una catarsis. Es una manera de supervivir. El artista que no hace el arte muere. 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 Infarta. Muere. Muere total. Se torna un neurótico. Se mata. No soporta la realidad. Porque la realidad para el artista es tremenda. Es fatal. Es dura. Demasiado dura. El artista no tiene piel. Es visceral. Entonces, ¿por qué utiliza el arte? Porque el arte exactamente es escudo. Esa manera de transmitir, de protegerse y al mismo tiempo de pedir ayuda. Ayúdame tú que me estás mirando. Ayúdame tú que estás conmigo compartiendo este momento. ¿Está bien? Eso que quiero que comprendan. De mi corazón para vosotros besos, besos, besos y miles de besos. Mañana estamos aquí de nuevo. Les quiero mucho.